Isabela, muy buenas noches. Puebla es uno de los estados con una mayor presencia migratoria en los Estados Unidos de las entidades de la República Mexicana. Obviamente que los estados de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Ciudad de México, Estado de México, pues son de los componentes más fuertes en el número de migrantes. Pero inmediatamente después lo que es Puebla, Oaxaca y Guerrero, pues vienen disputándose esos lugares entre el sexto o séptimo estado con tanto mayor número de migrantes como en captación de remesas. Frente a este fenómeno migratorio tan complejo que existe y que hoy lo vemos con muchas noticias, el tema de ver cómo se ha hecho la entidad poblana poco a poco una tierra también de migrantes. Y es que si buscamos también en lugares como Nueva York, como California, podemos encontrar una gran concentración de estos migrantes, poblados obviamente de su descendencia, que son migrantes de segunda y de tercera generación. Frente a esto hay cuatro puntos importantes que se deben de abordar sin lugar a dudas por los gobiernos actuales y que vienen después. El tema de las remesas, incluirlos en el tema del desarrollo de las comunidades de origen. Pero también pensar en las políticas públicas, en que no solamente somos los 6.7 millones de habitantes en el Estado, sino hay que considerar y sumar e integrar a más paisanos, que son nuestros migrantes que se encuentran en los Estados Unidos. También hay que pensar en el tema de la residencia, que les pueda facilitar en un momento dado el voto a ellos y acceder a cargos de elección popular. Pero también estar muy conscientes que la fuerza social que tiene la comunidad migrante es algo que hay que aprovechar. Isabela, muy buenas noches. Cuídense mucho. Nos vemos y escuchamos en la próxima. ¡Gracias!